¿Qué sucedió con Carlos? ¿Por qué fue expulsado de la casa de los famosos? Hoy les contamos más detalles del fuerte altercado que existió la noche de este domingo entre Clovis, Carlos y Rodrigo Rome. Mis doggies queridos, les saludo a Gerardo Escareño. Vaya, vaya, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que estamos informando a minuto todo lo sucedido con este tema y mucho más en el mundo del espectáculo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y es que justo hubo mucho desconcierto ya que Carlos se encuentra fuera de la competencia por haber roto las reglas de la casa. Y saben perfectamente que los participantes no pueden tocarse, no pueden llegar a los golpes. En cuanto sucede esto, inmediatamente es la expulsión. Sin duda, estamos viviendo una de las temporadas más intensas que están rompiendo todas las reglas y que está atravesando una línea ya fuera de contexto. Ante situaciones y amenazas fuertes entre participantes. Y es que esta expulsión llega a raíz de que Rodrigo, perdón, a raíz de que Carlos es salvado por parte de Roby y Bebechita de la nominación. Esto, por supuesto, genera muchos desconciertos y sobre todo en el posicionamiento que hubo discusiones muy fuertes. También una acusación de parte de Lupillo hacia Carlos en donde deja entrever en el posicionamiento que al parecer supuestamente Carlos hizo sentir incómoda a Alana con una situación. También esto se une a las declaraciones de la hermana de Carlos que decían que ya querían que ya no continuara Carlos en la competencia ya que estaba este programa siendo dañino ya para él, que no estaba aportando para su persona y que deseaba mejor que estuviera fuera de la competencia. Hoy, Carlos Gómez está expulsado de la casa de los famosos por un fuerte altercado que existió en una discusión entre Carlos Clovis y Rodrigo Rome que entra a defender a Clovis y que finalmente recibe un golpe de parte de Carlos. Vamos a escuchar esta conversación que tiene Maripili con Clovis y algunos chicos del Cuarto Tierra y Cristina en donde cuenta más tranquila y más a detalle lo sucedido esta noche. Mi amor, mira, estamos sensibles. Yo me levanté así. La noche no fue buena, tú no hiciste nada, tú fuiste al clóset a lo de siempre. Y ellos te acorralaron, ellos te provocaron, Rome llega porque yo le pregunto dónde está Clovis y Rome pues saca la cara por ti porque me dijo, tú no hiciste nada y tú del coraje das un puño porque es impotencia. Tienes adentro ganas de querer reaccionar pero no puedes, te la tienes que aguantar porque tú no eres un hombre violento, ¿entiendes? Tú no tienes culpa de nada. Esto pasó por tú aguantar tu coraje y por no ser un hombre violento y preferiste darle un puño a la puerta. No tienes culpa de nada, no pasa nada. Tú no te puedes ir. Esta mano, vamos a sacarle una placa y si tienes que estar con una venida, ya puedes hacer otras cosas. Vamos a escuchar otra parte en donde Maripili está hablando justo acerca de esta situación también. Me provocaron a Clovis y para defenderlo pues Romero se metió y quien recibió la violencia fue un hombre independiente de Carlos. Ellos se pegaron e hicieron su manera y su técnica como para que las cosas no se sintieran pero yo le doy gracias. Bueno, ahí comenta que justo ya interviene la producción. A lo que entendemos es que Clovis se encontraba en el cuarto del clóset y que justo llegan a provocarlo, entre ellos Carlos, Rodrigo se acerca a la situación, trata de defender a Clovis, Carlos le da un puñetazo en la cara al parecer a Rodrigo Rome y Clovis ante esta situación de coraje da un puñetazo a una puerta, lo que entendemos, por eso trae la mano delicada. Esta situación provocó la expulsión inmediata de parte de Carlos, quienes Robby y Bebechita habían decidido proteger y consideraban más fuerte que Sophie para quedarse en la casa de los famosos. Hoy es el expulsado. Y bueno, como están viendo en esta imagen de inmediato, los fans de la casa de los famosos publicaron estas imágenes en donde se ve que Rodrigo Rome trae la cara hinchada después del fuerte golpe que recibió, todo parece indicar, de parte de Carlos Gómez, lo que originó la expulsión de Carlos. Esta noche conoceremos más detalles de lo sucedido, de este fuerte pleito que provocó una expulsión inmediata en la casa de los famosos. Esta situación, por supuesto, ha hecho reflexionar lo que está sucediendo en la casa de los famosos. Ya hay reacciones, hay reacciones también de parte de Fernando Lozada fuera de la casa de los famosos, hablando acerca de esta situación. Tengo que comentarlo porque ya van infinidad de comentarios diciéndome qué bueno que saliste de la casa a tiempo. Y comparto exactamente lo mismo y Triana creo que también comparte lo mismo. Se está viviendo muchísimo estrés ahí dentro de la casa. Ya hay agresiones físicas, al parecer. Sí agradezco estar fuera porque se manejaba a un nivel de toxicidad por parte de ambos grupos, algunas personas más que otras, pero sí agradezco estar fuera. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Dios y M aquí. Insisto, no quería salir, me ganaron. Pero viéndolo desde afuera, creo que sí estoy mejor acá. Vaya, vaya, algo muy fuerte que justo esta mañana ha generado la plática, la conversación de que este tipo de situaciones no se pueden dar dentro de la casa de los famosos. Sí lo hemos visto en diferentes realities, pero creo que esta situación ya está muy incómoda, muy fuerte, muy pesada, cuando al final tienen que tomar en cuenta que se trata de un juego y ya lo están llevando a un nivel mucho más fuerte en donde ya hay rivalidades, ya hay golpes, ya hay faltas de respeto. Lupillo, de hecho, estaba considerando platicar con los cuartos tanto agua como fuego para tratar de llevar una mejor relación, porque ya la situación estaba de que ni se hablaban. De hecho, Alfredo Adame y Bebechita el día de ayer estaban tratando de alejar a la divasa que se iba a acercar con, creo que era Robby con quien se iba a acercar para hablar o con Carlos, uno de ellos. Tenemos que ver bien la escena, pero justo Bebechita y Alfredo como que le dicen, no estés aquí con nosotros, nada más cuarto fuego y agua se van a quedar aquí para pedir apoyo y que salven a Sofi, ¿no? En realidad. Y ya le estaban dando la espalda, de hecho, ya más adelante se escucha como Alfredo dice que no soporta la divasa, que piensan ignorarlo, darle la espalda. Una situación muy incómoda, las chicas estaban muy molestas con la divasa de la manera en la que enfrentó a Sofi, porque ahí saltaron este tema de que al parecer Sofi toma medicamentos por la depresión después del fallecimiento de su mamá y que se les hacía la manera muy grosera de parte de la divasa de cómo enfrentaba a Sofi. De hecho, pues traen esta teoría de la divasa que justo la persona que le da dos puntos se va. Justo le dio dos puntos a Cristian Estrada, se fue. Le dio dos puntos a Leslie, se fue. Le dio dos puntos a Fernando Lozada, se fue. Le dio dos puntos a Mariana, se fue. Y hoy le dio dos puntos a Sofía en la nominación. Y es la que va más baja en la encuesta en nuestras redes sociales. De hecho, justo voy a volver a revisar nuestra encuesta en redes sociales para ver cómo van las votaciones que justo en unas horas conoceremos a la eliminada o eliminado de la Casa de los Famosos. Hasta el momento que estoy grabando el video, llevan 15 mil votos. Justo, ¿quién quiere que se quede en la Casa de los Famosos? Clovis 32%, Ariadna 20%, Romet 20%, Cristina 15% y Sofi, casi muy pegada a Cristina, con el 12%. Hasta el momento Sofi podría ser la eliminada este lunes en unas horas. Si estás viendo este video, seguramente ya sabes el nombre del eliminado o eliminada de la Casa de los Famosos. ¡Wow! La temporada más fuerte, más intensa en situaciones que ya se están saliendo del límite, a mi parecer. Y fíjense que sí va a haber reemplazo de estos tres integrantes que se han ido, tanto Tali como Gregorio, como ahora Carlos, ya son tres integrantes que han salido por distintas situaciones y ahora ya se están manejando varios nombres. Ayer les platicaba que se escuchaba el nombre de Serrat, posiblemente hasta de Brandon. Hay mucha incertidumbre. Serrat por ahí en sus redes sociales ha estado jugando mucho con este tema. Entonces, me confirman que sí habrá reemplazo. No sé si este el día de hoy lo anuncian o esta semana, pero sí existirá un reemplazo de estos tres habitantes que lamentablemente salieron por distintas circunstancias. Mis doggies queridos, yo quiero leerlos aquí abajito. Este video, por supuesto, lo tuve que grabar de esta manera inmediata ante situaciones que han estado sucediendo. De hecho, también esta mañana algo muy lamentable sucedió con el conductor Ricardo Cázares de Venga la Alegría. Voy a leer parte de la nota que escribió TV Notas. Dice, tristemente nos enteramos que esta mañana de este lunes, Ricardo Cázares se había sufrido un infarto en las instalaciones de TV Azteca, por lo que rápidamente la producción lo auxilió y ya está hospitalizado. Nos informa que desde que llegó a maquillaje, el conductor mencionó que se sentía mal, así como raro. Minutos después, las alertas empezaron a encender, pero él siguió presentando molestias. De acuerdo con nuestra fuente, antes de entrar al aire, Ricardo solicitó ayuda al servicio médico y ellos detectaron lo que estaba ocurriendo, por lo que llamaron a una ambulancia y lo trasladaron al hospital. Carlos Quirarte entró en su lugar. También me llega mi información, que ya se encuentra mejor Ricardo Cázares. Voy a leer parte de lo que me contó mi fuente. Dice, ya está fuera de peligro. Tenía una arteria tapada. ¡Wow! Fuertes situaciones que, por supuesto, generan mucha consternación. Qué bueno que la situación está mejor por parte de Ricardo. Mis doggies queridos, yo los leo aquí abajito. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal y nos vemos en nuestro próximo video.